¿Nesto? ¿A ver quién tomó esa decisión? Notó en la reunión a la que tú no asististe, por cierto. Me parece que se excedieron. Con la situación actual de la empresa no debería haber un momento para nadie. Mira, Andrés, Silvina es una excepción. ¿Por qué? ¿Acaso no sigue siendo reportera? Así es, pero además es mi asistente. Ella es mi más cercana colaboradora y mi asistente personal. Bueno, eso no lo sabía. Como comprenderás, últimamente he estado pendiente de caridad y no he tenido tiempo para ver las cosas del trabajo. Si no fuera por Silvina. Entiendo. Ella ha sabido cubrirme muy bien. Sobre todo en esos días en que he tenido que llevar a tu madre a ver al doctor o a los que ha estado internada en el hospital. Comprendo la situación. Lo que no me parece bien es que hagamos ese tipo de diferencias con los demás empleados. Mira, Andrés, con la excepción de barrios, todos estuvimos de acuerdo. Y ¿sabes qué? Me parece que habría que tomar en cuenta a Silvina para un ascenso. Considerando lo bien que he hecho mi trabajo. Si es así. Sí. Solamente esperemos que Silvina siga siendo tan eficiente como hasta ahora. Eso puedes estar completamente seguro. Oye, Mario, ¿vas a cubrir el Congreso de Cardiología en el Cusco? No sé, Silvina. No me han dicho nada. ¿Por qué? Bueno, si vas, quiero que por favor a Eriwe se iba a estar la doctora Torreblanca. ¿Quién es ella? ¿Alguna aminesia entre plantas? No, no creo. Bueno, es una conocida de la señorita Rebeca. Así que si la encuentras, por favor, no vayas a hablar de más. No hay problema. Cuenta con eso. Gracias. Vengo de la caja. ¿Es cierto que te han subido el sueldo, Silvina? Pues eso parece. Yo creo que al fin están valorando mi trabajo, ¿no? Lo que están valorando es tu amistad con Rebeca Montenegro. Si a Silvina le hago ni todo el sueldo, ¿por qué nosotras no? Lo mismo digo. Las tres hacemos lo mismo. Y mi trabajo es tan bueno mejor que el de ellas. El mío también. Oigan, chicas, ¿y si hablan con el señor Mejía Guzmán? Yo estoy pensando seriamente en hacerlo. Yo no. Yo creo que primero deberíamos hablar con la señorita Montenegro, que es nuestra jefa directa. Nunca pensé que fueran tan envidiosas. ¿Y yo qué pensé que eran mis amigas? Pues fíjate que nosotras pensábamos lo mismo de ti, Silvina. Pero parece que nos has cambiado por tu nueva amiga, la señorita Montenegro. No les hagas caso, Carmen. Aquí entre nos. Sabes que te conviene ponerte de mi parte. ¿Pero por qué te encaró cuando yo salí y oí algo sobre mujeres? Estoy segura que Pichón sabe algo. Por eso te peleaste con él. Por eso te quedaste callado cuando te preguntó. Mira, Chola, si no lo puse en su sitio fue porque estaba seguro que tú no le ibas a dar importancia. Mi amorcito, mi amorcito. ¿Tú crees que yo sería capaz, mi amor, de engañarte? Ya no sé ni lo que creo. Mira, si te vas a poner así, mejor me largo, ¿ya? No soporto verte llorar. No, Kilo, por favor, no te vayas. Te prometo que ya no voy a llorar. Hola, Joaquín. Cuñadita, adelante, adelante. Bueno, me das un permiso porque tengo que verle una chambita, ¿ya? Suerte. Nos vemos, gracias. ¿Qué te pasa? Has estado llorando, ¿no? ¿Qué? ¿Discutiste con Joaquín? Lo que pasa es que hace un ratito nos encontramos con Pichón y... Ay, olvídate, tonterías mías. Qué bueno que hayas venido. La verdad es que estoy solo de pasada porque estoy acompañando a Elvira. ¿Elvira? ¿Y dónde está ella? En la casa de Pichón, conversando con él. ¿De Pichón? Ahora sí que no entiendo nada. Bueno, es una historia muy larga, Paula. ¿Por qué no nos sentamos? Ah, no, no. Primero dime qué está pasando. Elvira es la verdadera madre de Pichón. Yo no era tan joven, pero sí inexperta. Y me enamoré perdidamente de tu padre. Yo no sé si él me amaba o no, pero no me importó. Sin medir las consecuencias, lo amé. Y un día descubrí que estaba embarazada. Ese mismo día, cuando estaba a punto de decírselo, tu padre fue muy claro conmigo. Me dijo que no me amaba. Me dijo que no deseaba continuar la relación que tenía conmigo. ¿Y entonces usted decidió deshacerse de ese hijo? No, yo sentía terror al rechazo social. Y sentía también que mi amor había sido una locura. Un arrebato mío. Por eso me alejé de él, sin decirle que esperaba un hijo. Que te esperaba a ti. Él nunca supo que tú naciste. ¿Quién es mi padre? No quisiera decírtelo aún, Pichón. ¿No puedo saber quién es? ¿Ni siquiera a eso tengo derecho? Sí, sí, sí. Tienes todo el derecho. Pero todavía no es el momento. ¿Por qué? Deme su nombre. Tiene que decirme quién es mi padre. Es que no quisiera lastimarte. Saberlo podría causarte daño. Necesito saber quién es ese maldito que jamás se interesó por mí. Te repito que él nunca se enteró de mi embarazo. Si no me lo dice, no voy a escuchar ni una sola palabra más de usted. Dígame de una... ¿Quién es mi padre? Tu padre, tu padre ya murió. Fue Andrés Mejía Guzmán. ¿Qué pasó, ah? ¿Tranquilizaste la chanchis? Claro que sí, gatita. Ok. ¿Qué? ¿Dudas de mi poder de cubo? Para nada. Oye, pichón, casi nos echa de cabeza. Así que voy a hacer que ese imbécil me las pague una por una. ¿Cómo? Le voy a dar lo que se merece esa declaración. Qué bueno que la gringa se burló de él para que no se le suban los zumos. Ya, mira, basta de floro de la gringa. A mí háblame de la blanqueñosa. ¿Está preñada o no? Oye, gata, hago lo que juego. Uy, ya, pero nada. Oye, ¿sabes qué? Yo ya me estoy cansando de compartir nuestro cuartito con esa, ¿ya? Y mi hombre. Así que o te aceleras y me embarazas o no me vuelves a ver la cara. Ya me cansé ya. Te repito que por mí no se ha quedado la cosa, gata. Además, la otra vaina no va a ser tan fácil. ¿De qué hablas? ¿Cómo que de qué hablo? Paula me contó que la vieja Roberta no la conmueve ni siquiera a los nietos. Además, me dijo que a los hijos de su humana Patricia los encerraron en un internado para deshacerse de ellos. Oye, ¿tú qué te arañas? ¿Ah? ¿Qué te preocupas? Tú eso déjamelo a mí. Tú concéntrate en embarazar a la chanche. ¿Ah? Yo me encargo del resto. Mira, la vieja o me suelta la plata o me la suelta. No. Eso no puede ser. Ese hombre no puede ser mi padre y yo no puedo ser hijo de ese canalla. Lo eres, José. Un momento. De manera que sí, ese hombre es mi padre. ¿Soy hermano del miserable de Andrés? Así es. No quiero ir nada más. ¡Fuera de aquí! Compréndeme, pichón. He pasado toda la vida con remordimientos. Jamás dejé de pensar en ti. En el hijo que arrebataron de mis brazos para desaparecerlo. Para abandonarlo en una vereda frente a una casucha cualquiera. Como si fuera un animal. Todo porque no podía soportar la vergüenza de tener un hijo bastardo. Te lo juro que fue tu abuela Roberta quien me obligó a deshacerme de ti. Más bien fue ella quien te abandonó, como tú dices. Ella te regaló. Sin siquiera saber a quién. Ya escuché suficiente. Usted dijo que si lo hacía, me dejaría en paz. Pues ya lo hice. Ahora, váyase. No quiero volverla a ver. Hijo mío. Váyase señora. No quiero verla nunca más. Carmencita es muy linda. Pero aunque no lo fuera, con que Sandra no piense que mi hijo se está muriendo por ella sería suficiente. Alicia. Ay, ¿sabe si mi nuera está en la cocina, hija? No. Parece que salió, ¿no? Ay, es que no debe salir sola. Tiene que cuidarse. No me gustaría que le pasara nada ni a ella ni a mi nieto. Y la hija está loca. Ay, no quiere que camine. No quiere que respire. Ay, no quiere que nada ni que estuviera enferma. Oye. ¿Qué dijo? Nieto. Esa chica está embarazada, comadre. Sí, señora Chabuca. Parece que ella está embarazada. Claro. La señora Sandra lo niega. Resultó una joyita la gringuita, esa del montón. Paola. Patriz. Ay. Ay, qué dolor. Mi hijo no quiere saber nada de mí. Me dijo que me fuera para siempre. No sé qué voy a hacer, Patricia. No lo sé. Tú no puedes haberle dicho a Elvira quién es su hijo. No puedes haber sido capaz de semejante estupidez. ¿Y por qué no? ¿Ah? Ah, por cierto, ¿tú ya sabes quién es tu nuevo nieto? Ah, pero claro, pues, si tú misma fuiste a la dirección que yo te di, ¿no es cierto? Ya sé que es el tan pichón. Ese infeliz don Nadia, un vulgar mecánico de rotativas. Pero también es un Mejía Guzmán como yo. O quizás hasta más. Porque siendo hijo de mi hermano Andrés, tiene derecho a una buena parte de la herencia. Ni lo sueñes, Cristian. Y que tampoco el tal pichón se haga ilusiones. Mire, mamá, yo solamente te digo las cosas para que estés preparada. Porque de pronto no vas a tener que luchar solo contra dos, sino contra tres. ¿Ah? ¿Habías pensado en eso? Mi hijo me odia, él me odia. Tienes que darle tiempo para que asimile todo lo que ha pasado. Vas a ver que todo se va a arreglar, que vas a poder recuperar los años que has estado alejada de él. No lo creo. Estás muy resentido conmigo. No voy a permitir que te deprimas, Elvira. Quieras o no, tienes que darle tiempo a pichón. Lo único que te queda por ahora es esperar. ¿Saben? Yo creo que hay alguien más que tiene que enterarse de esto. Andrés. Él tiene que saber que pichón es su medio hermano. No pudiste llegar en mejor momento. Ay, qué bueno que vine. Necesito una amiga con quien hablar. No tienes idea, Meche. Tengo que contarte algo. ¿Qué pasó? Meche. Hoy conocí a mi verdadera madre. Toda mi vida es un caos. Todo está patas arriba. Pero no puede ser tan malo. No podría ser peor. Aparece mi verdadera madre. Andrés embaraza a Sandra y se casa con ella. Y ahora encima me entero que ese cretino es mi hermano. ¿Qué más me puede pasar? ¿Qué más? Tengo que decirte algo. Mejor no, comadre. Ella está muy delicada todavía. No, no, no. Yo me siento mucho mejor, así que dejen los misterios. ¿Qué pasa? Pasa que ya sabemos por qué Sandra y Andrés se casaron tan pronto. ¿Por qué? Porque Sandra va a tener un hijo de Andrés. Así que esa es la razón. Yo hubiera preferido esperar un poquito más antes de decírtelo. Todavía te estás recuperando, hijita. Andrés prefirió al hijo de Sandra que no. Sí, y eso solo significa una cosa, amor. Que Andrés ama a Sandra y no a ti. Ay, comadre. Se ha puesto muy triste. Mira ahora qué hace. Me han quitado un peso encima con la noticia, de verdad. ¿Verdad? Ya no me siento tan culpable por haberle dicho que perdí al niño. Total, ahora Sandra le va a dar un hijo, ¿no? ¿Por qué está mi corazón? Nunca lo pude olvidar. Bueno, ya es tarde. Me voy a la casa. Tarde, pero... Si apenas comienza la noche. Hace tiempo que no nos tomamos una copa juntos. No estoy para copas, Rebeca. Precisamente por eso. Se te ve un poco tenso. ¿No quieres ir a mi departamento y te relajas un poco? Esos tiempos ya pasaron. Ahora soy un hombre casado. Andrés. Me parece que te estás tomando muy en serio tu papel de esposo abnegado. Tú sabes perfectamente que esa boda fue simplemente para tranquilizar a tu mamá. Bueno, para bien o para mal, Sandra es ahora mi esposa. Merece un lugar, merece un mínimo respeto de mi parte. Sí, claro. Hasta parece que amaras a tu esposa. No sería raro, ¿no? No. Para nada. Nos vemos mañana. ¿Qué voy a hacer solita toda la noche en mi casa? Si estuviéramos casados, sería mucho más fácil. Mi amor, tú sabes que si por mí fuera, estaríamos casados hoy mismo. Pero hay que esperar a que Fiorella vuelva de su viaje, entre otras cosas. Pero son seis meses. Se me hace muchísimo tiempo. Ay, mi amor, no sé. Yo tengo miedo que pase algo que pueda impedir nuestra boda. No. No, tontita, nada más no va a ocurrir. No. ¿Alguien ha visto a Sandra? Ya la busqué por media casa y no la encuentro. Yo no la vi salir. Yo no la he visto desde el almuerzo. Pero ¿dónde se habrá metido? Me preocupa que se desaparezca de esta manera. Es que ella no se siente muy bien. ¿No estará en su cuarto? Pues fue el primer lugar que revisé. ¿Y en el despacho? No, no, no creo que esté ahí. Bueno, voy a revisar. Uno nunca sabe, ¿no? Sí, sí, yo también voy a revisar en el altí. Y yo volveré a revisar el al azul. ¿No te das cuenta todo el alboroto que armó la gringuita esa del montón? Ojalá se pierda en el olvido. Sería lo mejor que pudiera suceder. Señora Sandra, ¿qué hace aquí? Nada, nada. Quería estar sola. Necesito pensar. Todos en la casa la estamos buscando. La señora Caridad está muy preocupada por usted. No tendría por qué. Pero, ¿qué le pasa? Realmente está embarazada y no nos lo quiere decir. Usted también con eso, Rufina. Yo no estoy esperando ningún hijo. Entonces, ¿por qué tiene que estar así, toda pálida y deprimida? Bueno, a veces hay tristezas que no se pueden ocultar. Dígame una cosa. ¿Usted realmente ama al joven Andrés? ¿O se casó con él presionada solo para salvar a Caridad? No. No tiene que contestarme. De todos modos, ya sé la respuesta. Lo que no sabía es que amara tanto a Pichón. ¿Y usted cómo sabe que lo amo, Rufina? Eso se le ve en los ojos. Esta tarde que él vino, usted lo miraba de una forma tan, tan tierna, tan dulce. Eso solo puede ser amor. Y claro, también me di cuenta que sintió mucho celos al ver a la Carmen esa vendida aquí en la cazón. ¿Y cómo me veía él, Rufina? ¿Con odio? ¿Usted cree que me odie? No, señora, por favor. Yo más bien noté mucho resentimiento en ese muchacho. Pero los ojos no mienten. Él la miraba de la misma forma que usted a él. Con amor. Y por más que quisiera ocultarlo, sus ojos no mentían. Él la ama y mucho. ¿Será posible que él todavía me ame? Yo se lo puedo asegurar. Aunque para él las cosas parecen difíciles. Ya estando usted casada con el joven Andrés... Sí, lo sé. No se ve por vencida, señora Sandra. En esta vida todo tiene solución, menos la muerte. El que usted esté casada, no la ata a su marido de por vida. Si a quien ama realmente es a otro. Ay, Ruf. Es que yo soy tan infeliz. Ay, no se rinda. Luche por su amor. En esta vida la misión de todos es ser felices. Aunque la mayoría de la gente no lo consigue. Amar y ser felices. Todo va a seguir igual. Por eso es muy importante que mi vieja no sepa nada. Por nada del mundo me gustaría lastimarla. ¿Y si la señora Elvira se lo dice? Oye, supongo que tú le habrás dicho a esa señora... ...que no se le aparezca a doña Soledad, ¿no? No, no, pero no creo. No creo que sea necesario. Le dije muy claro que no quería volver a verla nunca. ¡Mechita! ¡Qué sorpresa! ¿Y esas caras? ¿Qué pasa? Nada, mamá. Yo ya me iba. ¿Pero tan pronto? Los dos están muy raros, ¿ah? No, es que... ¿Sabe qué pasa? Que estábamos hablando de la Fiore. Y usted sabe cómo me pongo, ¿no? Cuando hablo de la Fiore. Pobrecita. Mi amiga, pues, es que pasa unas cosas tan difíciles. Precisamente. Vengo de estar con ella. La veo bastante recuperada, ¿ah? Si tú necesitas de una amiga, no dudes en avisarme, ¿ya? Gracias. Chao. Aquí hay gato encerrado. Mech estaba muy nerviosa. No es nada malo, mamá, tú sabes. La gorda me hizo el favor de escucharme y de paso darme algún consejo. Ay, hijo. No vale la pena que sigas sufriendo. No puedo evitarlo, mamá. Sandra es el amor de mi vida y no sé si algún día podré olvidarla. Ya no pienses en ella. Nada bueno te va a traer que sigas empeñado en pensar en ella. Sí, lo sé, mamá. Mejor me voy a acostar. Mañana me tengo que levantar temprano. Un momento. Antes tienes que contarme qué quería Patricia Mejía Guzmán y la pituca esa que vino con ella. ¿De qué querían hablar contigo? ¿Qué está pasando contigo, Norma? Nada, señora. ¿Cómo nada? Cada día eres más lenta y más torpe. Lo siento. Ve a ver quién es. ¡Elvira! Vengo a decirte tus verdades, Roberta. Y me vas a tener que escuchar. No, no tiene importancia, mamá. Olvídalo. ¿A qué vinieron? A lo que yo suponía quieren que regrese a la editorial. Pero les dije que ya tengo otro trabajo. ¿Vinieron hasta aquí para pedirte que regreses al trabajo? Ay, eso no lo creo, hijito. Bueno, fue después. Después de que me preguntaran por la dirección de Paula porque parece que se perdieron. No encontraban el número. ¿A dónde vas, Kino? A comprar más cerveza. Ah, ya te compré. Están en la refri. Bien heladitas como te gustan. Sí, pero esta marca de cerveza no me gusta. Pero si es la que siempre tomas. También de gusto. Entonces voy contigo, te acompaño. ¿Qué pasa, Paula? Me estás vigilando como si tuviera cuatro años para tu conocimiento. Yo paro en la calle desde los tres. Kino, no te molestes. Solo quiero... No soy ningún tarado, Paula. Tú solamente lo que quieres es controlarme. No te entiendo. En la mañana estabas cariñoso, hicimos el amor y ahora me tratas así. Que a veces me hartas, Paula. ¡Me hartas! ¡Me hartas! En nuestra empresa no nos gustan las personas irresponsables. Yo sé. Gaspar me lo ha dicho. Siempre tratamos de darle a nuestros empleados la oportunidad de superarse. Pero le exigimos a cambio disciplina, puntualidad y sobre todo trabajo duro. Yo le prometo que no tendrá más quejas de mí. Está bien. Vuelve al trabajo. Muchas gracias. ¿Qué te pareció? Sí, se nota que es un buen muchacho. No me arrepiento de haberle dado una segunda oportunidad. Solo espero que cumpla. ¿Y tú cuándo te vas al Cusco? Tengo una hora. Avísame apenas sepas algo. Necesito saber la verdad. Si me dijeras de qué verdad hablas podría hacerte más útil. Ya te contaré, Karina. Ya te contaré. ¿Por qué no se ha arreglado todo para ir a ese dichoso congreso? Necesito saber si Ana María va a estar ahí. Hablé con Paredes y como él me dijo que iba a asistir entonces le pedí que averiguara. Te lo pedí a ti, Silvina. No a Mario Paredes. No se enoje, por favor. Yo ya pedí la lista de los médicos que van a asistir al congreso y me la enviaron por fax. ¿Y eso qué? Que el nombre de la doctora Torreblanca no figura en la lista. Y ya no va a asistir. Qué imbécil. Pudo haber dado un nombre falso, Silvina. ¿Usted cree? Por supuesto que lo creo. Así que te me das en el primer vuelo que hay a Cusco. ¿Qué le dije? No sé, no entendí, pero le gritó bien feo. Qué merecido que se lo tiene Silvina por chupamegas. Le habrán aumentado el sueldo, pero mira lo que tiene que aguantar. Yo ni por toda la hora del mundo dejaría que me gritaran así. Ay, ni yo, ¿ah? Oye, ¿ya vas a tirar la toalla? Es que ya me estoy cansando de ella, ya. No me gusta, no la soporto y encima me revienta que me quiera controlar. Vas a echar a perder el negocio. Papi, acuérdate, harta guita, billete. ¿Qué quieres que haga, pues? Porque si hablamos de Paula, te cuento que estamos en las mismas. Déjamelo a mí. Estoy alucinando algo que nos puede ayudar. ¿De qué hablas? Tienes la dirección de la suecra de la viejita. Sí, pero... Dámela. ¿Qué vas a hacer? Confía en este pechito, loco. Vas a ver que pronto todo ese billete va a ser... nuestro. Pobre Quino, creo que está mortificado porque no puede encontrar trabajo. ¿Y qué pasó con el empleo que fui a ver ayer? Nada, no ha tenido suerte. Patricia, ayúdame, necesito regresar a mi puesto en la editorial. Ay, es verdad, Paula, con todas las cosas que han pasado me había olvidado de contarte. Ayer hablé con Andrés y me dijo que sí podías volver. Ay, qué bueno. ¿Y Quino también puede? Lo siento, Paula, Andrés no quiere más enfrentamientos con mamá. Bueno, nosotras de alguna manera somos sus parientes, pero Joaquín... No, yo entiendo perfectamente. Ahora con que yo trabaje bastará. Él va a estar tranquilo y así ya no vamos a pelear por eso. ¿Cómo te atreves a entrar de esa manera en mi propia casa y hablarme en ese tono? Es lo menos que puedo hacer por haber hecho mi vida tan infeliz. ¿Infeliz? No me hagas reír. Conocí a mi hijo, Roberta. Estuve con él, hablé con él. ¿Y eso qué tiene que ver conmigo? Que ese muchacho me odia. Me aborrece por tu culpa. Ah, ¿por mi culpa? Fuiste tú la que no quiso afrontar las consecuencias de tus actos. Yo no sabía lo que hacía. Estaba ofuscada, aturdida. Querías casarte con mi hijo, Andrés, pero no fuiste lo suficientemente inteligente como para enamorarlo. Ni siquiera tenías carácter. Por eso me diste a tu hijo. Te lo di porque era una tonta que siempre te hacía caso. Porque creía que eras mi amiga a la que realmente le importaba mi vida. Pero ahora veo lo equivocada que estuve. Como sea. No tiene caso que te lamentes ahora. Ya es demasiado tarde para que trates de recuperar a tu hijo. Él ya es un hombre y no te necesita. No me importa lo que opines, Roberta. Yo soy su madre y lo quiero. ¿No te parece ridículo que quieras ahora estrenarte como madre después que en toda tu vida jamás te importó ese muchacho? Y me arrepiento de eso. Pero por lo visto tú sigues siendo la misma mujer fría y cruel de siempre. Eso es todo lo que querías decirme. Aún hay algo más. Ojalá que lo que hiciste te remuerde en la conciencia por el resto de tus días. ¿Qué? ¿Ayudar a una niña de sociedad a librarla de la vergüenza de un hijo bastardo? ¡No! A privar a una madre del amor de su hijo. Adiós, Roberta. Todavía hay algo muy importante que debo hacer. ¡Mucho cuidado, Elvira! No se te ocurra utilizar ese hijo para ponerte en mi contra. Te conviene mucho más seguir siendo mi amiga. pero llegaste como ave en aguacero desde un bello lucero. ¡Mucho cuidado! Ojalá seas feliz con el hijo que te va a dar Sandra. ¿Sandra está embarazada? Dios, te va a castigar por canalla. Sandra, ¿por qué no me lo dijiste? ¿Decirte qué? ¿Cómo qué? ¿Que estás embarazada? ¿Que estás esperando un hijo de pichón? ¿Tú también piensas que soy embarazada? ¿Me lo acaban de decir? No lo estoy. Así que mejor anda avisándole a tu mamá que no va a ser abuela porque creo que ella se está haciendo ilusiones. Ay, Rufina, no sabes la ilusión que siento al saber que me voy a convertir en abuela. Aún no está confirmado, Karina. Bueno, pues recemos porque se confirme, ¿no? Si tú lo dices. Bueno, permiso, tengo cosas que hacer. Joven Andrés, pase. Ay, hijito, no sabes qué feliz me hace el saber que Sandra está esperando un hijo tuyo. ¿Cómo te sientes hoy, mamá? Bien, muy bien. Desde tu matrimonio me he sentido de maravillas. No cabe duda que la felicidad es la mejor medicina. Tengo que decirte algo que no creo que te guste mucho, mamá. ¿Qué ha pasado? Es sobre Sandra. ¿Qué, qué? ¿Qué tiene Sandra? ¿Qué pasa con ella? Bueno, no es que pase algo, en realidad es que todavía no ha pasado nada. No entiendo. Mamá, Sandra no está embarazada. Todavía no vas a ser abuela. No, ¿no vas a tener un hijo? No, mamá. Qué pena, me había hecho tantas ilusiones. Sí, lo supuse, por eso te lo quise decir antes que pasara más tiempo. pero ¿y entonces los síntomas? No sé, parece pues que a veces pasan esas cosas aunque el embarazo no sea real. Bueno, será para después porque no sabe las ganas que tengo de ser abuela. Sí, pues habrá que esperar un poco. Yo también tenía tantas ganas de ser padre. Bueno, lo que tienes que hacer ahora es cuidar a Sandra. Es que se la ve muy demacrada, como triste, hijo. la pobre se la pasa todo el día llorando. No queda ni sombra de la chica alegre que yo conocí. Haré que la vea un buen médico. Aunque lo que tiene no creo que se lo resuelva un doctor. ¿Qué dices, hijo? Nada, que trataré de darle los mejores cuidados. Espero que tu esposa sea Libby y muy pronto puedan darme un netecito. bendito sea Dios, hija. He rezado mucho por ti y por tu hijo. Acá estamos mi hijito y yo. Yo estaba cerca de la clínica cuando Meche me llamó, así que las traje. Sí. Ven, vamos a tu puerto. Te preparé muy bien tu cama, tu mesita de noche con algunas cositas básicas porque vas a pasar mucho rato en tu habitación y quiero que te bien descansada. Ay, gracias por todo, don Marín. Listo. Ya la niña quedó bien instalada. La dejo en sus manos, abuela. Voy a estar muy pendiente de ella y te aseguro que no se nos volverá a escapar. Ferrela está muy delicada, así que dudo que vuelva a intentar una de sus alocadas fugas. Además, entendió que puso en riesgo la vida de su hijo. Me internecen tanto esos ojitos de enamorado. Es que Ferrela es tan dulce, abuela, tan, tan llena de buenos sentimientos que sin querer cada día que pasa me enamoro más. Aunque la conozca poco y en realidad la verdadera Ferrela para mí sea todavía un misterio. ¿Por qué lo dices? Ferrela es una chica muy transparente. Es que hay cosas que usted ignora, abuela, y que yo no entiendo. ¿Pero cómo qué, hijo? ¿Qué te mortifica? Por ejemplo, una carta que una vez Bárbara Mato me entregó en la que cusa a Ferrela de hacer algo horrible o la extraña desaparición de Ana María Torreblanca días después de hablar con ella. ¿Sigue desaparecida? Solo para mí, abuela. Solo espero que Karina dé con ella porque no quiero hablar con Rebeca antes de haber hablado con Ana María. ¿Estás segura? Es la doctora Torreblanca, Ana María Torreblanca. Lamento, pero no puedo darle ese tipo de información. Señorita, por favor, es solo para saber si mi amiga viaja también a Cusco. Cusco en ningún otro lugar, señorita. No puedo dar información sobre ninguno de los pasajeros. Bueno, gracias de todas maneras. ¿Podría confirmar mi vuelo? Es con cargo a Editorial Estrella. Silvina, ¿y tú a dónde vas? Supongo que también a Cusco. Aunque no lo sé muy bien todavía. ¿Pero cómo? ¿Estás en el aeropuerto y no sabes a dónde viajas? Bueno, es que todavía no tengo la confirmación de mi reserva. Decidí viajar a última hora. Creo que mejor voy a llamar a mi jefa. Aló, señorita Montenegro. Sí, soy yo, Silvina. No he podido conseguir cupo todavía en una línea aérea, así que no sé qué hacer. Sí, está bien. Está bien, está bien. Voy a ver lo que puedo hacer. Sí. Sí, no se preocupe. Por supuesto que voy a hacer lo que usted me dice. Carmen, ¿qué haces? Estoy buscando unas facturas que... ¡Hazlo después! Estoy ocupada, ¿no te das cuenta? No me dejas trabajar. Lo siento, señorita Montenegro, pero es que me pidieron que... Me interesa. ¡Comino! ¿Quién te pidió que... salga a mi oficina ya, fuera! ¿Por qué te gritó? No sé, pero está muy nerviosa. Su consentidita, Silvina, la llamó por teléfono y a ella también le pegó de gritos. ¿Qué le estará pasando? Lo único que te pido es que te comportes como una recién casada normal. Pero es que es tan difícil de ser. ¿Cómo me puedes preguntar eso, Rebeca? Por supuesto que es difícil estar con un hombre cuando se ama a otro. Bueno, lo siento, las circunstancias de la vida te llevaron a eso. No, ninguna circunstancia. Fuiste tú la que me obligó a hacerlo con ese vil chantaje. Pero ya estoy harta, ¿me oíste? Y yo no sé hasta cuándo voy a soportar a esta doctora. Si se te ocurra hablar, Sandra, te juro que te mando a la cárcel. Tal vez ya no me importe. ¿Se puso contento de conocer a su nueva mamá o qué? Nada que ver, Fiorella. Ay, no sabes, la rechazó horrible. Yo creo que este no fue el mejor momento para que él se entere de toda la verdad sobre su madre. Ay, pero justo en qué momento aparece esa señora en la vida de Pichón. No se ha terminado de recuperar de lo... de lo que le pasó con Sandra, ¿no? Pero yo creo, ¿sabes qué? Que eso no es lo peor de todo. Ah, no. Yo pienso que muchas personas van a salir afectadas con esta situación, Fiorella. Empezando por Soledad, de hecho. ¿Y tú? ¿Y el Andrés Sucho también? ¿Y yo por qué? No, 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 no. Si es por la herencia, yo no tengo ningún problema en que Pichón le dé en su parte como le corresponde. Ay. ¿Y qué va a pasar con el Andrés ese? Porque ya se casó con Sandra. ¿Sabes qué? Yo creo que cuando Andrés y Pichón se enteren de toda la verdad, uy, se van a sentir muy mal. Y tú te vas a quedar ahí en el medio, entre mi Pichoncito y tu Andrés Sucho. No, no es mi Andrés Sucho. No. Lo único que nos une es papel, el acta de matrimonio y ya nos estamos divorciando, así que él solito va a tener que resolver su problema con su hermano. En vivo y en directo, sin tenerme a mí como intermediario. Andrés, ¿podemos hablar un momento? Es breve porque estoy un poco tarde. Mira, se trata de algo muy importante que creo que deberías saber. ¿No podemos conversar más tarde? Creo que deberías oír esto ahora mismo. Bueno, dime, ¿de qué se trata? Venga. Mire, ella es mi amiga Elvira Moncayo. No sé si la conoces. No, la verdad que no. Mucho gusto. Mucho gusto. Bueno, yo los dejo para que conversen tranquilos. Con permiso. Dígame, ¿en qué la puedo ayudar? Andrés, hay algo que quería que supieras directamente de mí. Sí, la escucho. Yo tengo un hijo, Andrés. un hijo que regalé cuando estaba recién nacido y que no busqué sino hasta ahora. Y lo acabo de conocer. ¿Y en qué la puedo ayudar yo? Mi hijo es José Guillén. Él fue mecánico en Editorial América. ¿Pichón? Sí, el mismo. Y lo que tengo que confesarte es que Pichón también es hijo de tu padre. Sí, Andrés. Pichón es tu medio, hermano. No lo puedo creer. ¿Está bromeando? No. Es la verdad. Si Pichón y mi medio, hermano, quiero decir, si usted y mi padre ¿por qué nunca se casaron? Él y yo nunca tuvimos un verdadero noviazgo. Tu padre nunca me amó. Y terminó conmigo justo el día en que yo iba a decirle que estaba esperando un hijo suyo. ¿Y nunca llegó a decírselo? No. Tenía miedo de tu padre, de lo que diría la gente y por eso callé. Después se enteró Roberta y en fin. Ella me convenció de que mejor era que que mi hijo desapareciese, que no lo viera nunca más. ¿Mi madre tuvo algo que ver con este rompimiento? No. Lo mío con Andrés fue después de que Caridad se había ido a esta casa. Lo que me dice me resulta difícil de creer pero la verdad tratándose de mi padre tampoco me sorprende. Él era un irresponsable. Él nunca supo que yo estaba embarazada. Fue mi culpa. No, no se moleste en defenderlo, Elvira. Yo tengo una idea formada de mi padre y respecto de mi abuela lo que he hecho es imperdonable. Hacer eso con una criatura recién nacida eso no tiene nombre. qué ironías que tiene en la vida de enterarme que Pichón es mi medio hermano justo ahora cuando Sandra y yo... Lo sé. Y seguramente por eso fue que Pichón me rechazó de esa manera. Se horrorizó al saber que tú y él llevan la misma sangre. Sí, lo entiendo. Pero las cosas no son como parecen. Pobre mi amiguito. No termine de salirse de una pero meterse en otra. Primero lo de Sandra y ahora lo de la verdadera mamá. Qué feo. Pobrecita esa señora, ¿no? Ay, es que Pichón la trató horrible. No sabes, Fiorella. Pero yo pienso, ¿no? También que esta mujer se lo merece. Porque qué es eso de dejar abandonado a su propio hijo. Jorge, ¿pero tú no me contaste que la idea de abandonarlo fue de la señora Roberta? Pero es que este señor Elvira debió protestar, pues, ¿no? Debió hacer algo. La señora Roberta es súper dominante, amiga. Uy, es que a mí me gustaría ver la cara de esta vieja cuando sepa que le apareció el otro nieto. Uy. Cristian ya se la debe haber contado todo, ¿no? Mi Andrés... ¿Cómo se sentirá cuando sepa que le quitó la novia a la hermana? Ese mecánico es hijo de tu padre. Sí, así es. Parece que su deporte favorito era dejar hijos abandonados, ¿no? Increíble. Bueno, solo espero que no quieras compartir tu herencia con él. De por sí ya solo tienes la mitad. Mejor cerciorate de que esa historia es cierta. No tengo nada de qué cerciorarme, Rebeca. No irás a pensar que Elvira Moncayo tiene interés en quitarme la herencia. Perdón. ¿Con Elvira? ¿Qué tiene que ver Elvira en esto? Elvira Moncayo es la madre de Pichón. Ajá. Bueno, qué calladito se lo tenía tu padre. Bueno, y es una mujer suficientemente rica como para pensar que va a estar atrás de la herencia que dejó mi padre, ¿no? Uno nunca sabe de lo que es capaz la gente por el dinero. No dudo que Elvira quiera ahora apoderarse del editorial a través de su hijo bastardo. ¿Tienes algún problema con los hijos bastardos? No, Andrés, no. Pero tu caso es distinto. Tu padre te reconoció, pero el Pichón ni siquiera lleva el apellido Mejía Guzmán. Eso es lo de menos, Rebeca. No puedes permitir que te quiten la herencia. No puedes estar compartiéndola con cualquiera. Pero Pichón no es un cualquiera. Él es tan Mejía Guzmán como yo. Aunque sea cierto, no tiene derecho. No, lo que no tuvo Pichón fue la suerte que tuve yo. Que mi padre supo de mi existencia y como tú bien dices me dejó su apellido. Bueno, a él se lo negaron todo. No puedes permitir que te quiten lo que es tuyo, por favor. ¿De cuándo acá tanto interese en lo que es mío? No lo tomes a mal. Tú sabes que me preocupo por ti y sabes que te quiero, ¿no? Si de verdad me quieres tendrías que apoyar mi decisión y mi decisión es darle a Pichón la parte de la herencia que le corresponde. Es más, tengo que hablar con él. Ojalá te quiera escuchar. No te olvides que te casaste con su novia. No es otra buena razón para aclarar las cosas de una vez. Karina tuvo que salir al interior a cubrir un reportaje y me encargó que viera cómo andabas. Quiere asegurarse que estás bien. Aunque debe ser difícil tratar de superar algo así. Digamos que no estoy pasando por el mejor momento de mi vida precisamente. Mira, yo sé que lo de Sandra fue duro, pero tú sabes lo que se dice, ¿no? No hay mal que por bien no venga. Me quiero morir muerta. Mira, cuando mi comadre se entere, ahí nomás queda. Muere. Bueno, mami, yo sé que va a ser duro para Soledad, pero ella sabe que Pichón no es su hijo. Sabía que esto podía pasar en cualquier momento. ¿Existía la posibilidad o no? Claro que existía, pero mi comadre se dedicó un cuerpo y alma a criar a ese niño, a cuidarlo. Y tú no me vas a decir ahora que él va a salir... Tranquila, chaboca, tranquila. Todavía no sabemos qué va a pensar hacer el chico. Además, sinceramente, yo no creo que Pichón abandone a Soledad. La quiere molto. Claro. Meche me dijo que Pichón no quiere saber nada de la verdadera mamá. Ay, yo me muero de curiosidad. Me voy a ver a mi comadre. Oye, ¿qué? Ni se te ocurra. Pichón tiene que decidir si le dicen o le dicen a mamá lo que está pasando. Punto. No te vas a mi... No te vas a mi... Gracias.